Hoy leeremos un cuento de Washington Irving, Rip Van Winkle. Comienza con esta frase. Por Wotan, Dios de los sajones, de donde viene miércoles, es decir, el día de Wotan, que siempre seré fiel a la verdad, hasta el mismo día en que me retire sigilosamente a mi sepulcro. Carl Wright Y damos comienzo al cuento de Washington Irving, Rip Van Winkle. La historia que sigue apareció entre los papeles del difunto Dietrich Kinnebocker, un viejo caballero de Nueva York, muy curioso respecto de la historia holandesa de la provincia y de las costumbres de los descendientes de sus primitivos colonos. Sus investigaciones históricas iban menos hacia los libros que hacia los hombres, dado que los primeros escaseaban lamentablemente en sus temas favoritos, mientras que los viejos vecinos, y sobre todo sus mujeres, eran riquísimos en aquellas tradiciones y leyendas de valor inapreciable para el verídico historiador. Así, cuando le acometía a tropezar con alguna típica familia holandesa, agradablemente guarecida en su alquería de bajo techo, a la sombra del frondoso sicomoro, la miraba como un pequeño volumen hecho en letra gótica antigua, cerrado y abrochado, y lo estudiaba con el celo de la polilla. El resultado de todas estas investigaciones fue una historia de la provincia durante el dominio holandés, publicada hace algunos años. La opinión anduvo dividida con respecto del valor literario de esta obra que, a decir verdad, no vale un ápice más de lo que pudiera. Su mérito principal estriba en su exactitud, algo discutida, por cierto, en la época de su primera aparición, pero que ha quedado después completamente establecida y se admite ahora entre las colecciones históricas como libro de indiscutible autoridad. El viejo caballero falleció poco después de la publicación de esta obra. Y ahora que está muerto y enterrado, no perjudicará mucho a su memoria el declarar que pudo emplear mejor su tiempo en labores de más peso. Era bastante hábil, sin embargo, para encaminar su rumbo como mejor le conviniera, y aunque de vez en cuando echara un poco de tierra a los ojos de sus prójimos y apenara el espíritu de algunos de sus amigos, a quienes profesaba sin embargo gran cariño y estimación, sus errores y locuras se recuerdan más bien con pesar que con enojo, y se comienza a sospechar que jamás intentó herir ni ofender a nadie. Mas como quiera que su memoria haya sido apreciada por los críticos, continúa amada por mucha gente cuya opinión es digna de tenerse en cuenta, como ciertos bizcocheros de oficio que han llegado hasta el punto de imprimir su retrato en los pasteles de Año Nuevo, dándole así una ocasión de inmortalizarse tan apreciable como la de verse estampado en una medalla de Waterloo o en un penique de la reina Ana. Cualquier persona que haya remontado el Hudson recordará las montañas Catskill. Son una derivación de la gran masa de los montes Apalaches y se divisan al oeste del río elevándose con noble majestad y dominando toda la región circunvecina. Todos los cambios de tiempo de estación, cada una de las horas del día, se manifiestan por medio de alguna variación de las mágicas sombras y aspectos de aquellas montañas, consideradas como el más perfecto barómetro por todas las buenas mujeres de la comarca. Cuando el tiempo está hermoso y sereno, las montañas aparecen revestidas de púrpura y azul destacando sus líneas atrevidas sobre el claro cielo de la tarde. Pero algunas veces, aun cuando el horizonte se encuentre despejado, se adornan en la cima con una caperuza de vapores grises que se iluminan e irradian como una corona de gloria a los postreros rayos del sol poniente. Al pie de estas montañas encantadas, el viajero puede descubrir el ligero humo rizado que se eleva de una aldea, cuyos tejados resplandecen entre los árboles cuando los tintes azules de la altura se funden en el fresco verdor del cercano panorama. Es una pequeña aldea muy antigua, fundada por algunos colonos holandeses en los primeros días de la provincia. Allá por los comienzos del gobierno del buen Peterson Venzant, que en paz descanse, y donde se sostenían contra los estragos del tiempo algunas casas de los primitivos pobladores, construidas de pequeños ladrillos amarillos importados de Holanda, con ventanas de celosía y frontones triangulares rematados en gallos de campanario. En esta misma aldea, y en una de aquellas casas que, a decir verdad, estaba lastimosamente maltratada por los años y por la interperie, vivía hace mucho tiempo, cuando el país era todavía provincia de la Gran Bretaña, un hombre bueno y sencillo llamado Rieb van Winkle. Era descendiente de los van Winkle, que figuraron tan heroicamente en los caballeres costías de Peter Steven Sand, y le acompañarán siempre al sitio de Fuerte Cristina. Había heredado muy poco, sin embargo, del carácter marcial de sus antecesores. Hice ya notar que era un hombre sencillo y de buen corazón. Era de mal vecino atento y marido dócil y gobernado por su mujer. A esta última circunstancia se debía probablemente aquella mansedumbre de espíritu que le valió universal popularidad. Porque los hombres que están bajo el poderío de arpías en el hogar son los mejor preparados para mostrarse obsequiosos y conciliadores en el exterior. Indudablemente su carácter se doblega y vuelve maleable en el horno ardiente de las tribulaciones domésticas y, a decir verdad, una reprimenda de alcoba es más eficaz que todos los sermones del mundo para enseñar las virtudes de la paciencia y longanimidad. Una mujer pendenciera puede así en cierto modo considerarse una bendición. Y a este respecto, Rit van Fincoe era tres veces bendito. Era el favorito de todas las comadres de la aldea que, como las demás de su amable sexo, tomaban parte en todas las querellas domésticas y nunca dejaban de censurar a la señora Van Fincoe siempre que se ocupaban de ese asunto en la chismografía de sus reuniones nocturnas. Los chicos de la aldea le aclamaban también alegremente cuando se presentaba. Tomaba parte en sus diversiones, les fabricaba juguetes, les enseñaba a hacer volar cometas y a jugar a las canicas y les refería largas historias de aparecidos, brujas e indios salvajes. Fuera donde quisiese, escabullándose de la aldea, le rodeaba una turba de pilluelos colgándose de sus faltones encaramándose en sus espaldas y jugándole impuremente mil pasadas y ni un solo perro del vecindario se habría decidido a ladrarle. El gran defecto del carácter de Rit era su aversión insuperable a toda clase de labor útil. No es que careciera de asiduidad o perseverancia, pues se habría sentado a pescar sin un murmullo en una roca húmeda y armado de una caña larga y pesada como la lanza de un tártaro, aun cuando no picara el anzuelo un solo pez en todo el día para alentarle en su faena. Podía llevar durante salgas horas una escopeta al hombro y arrastrarse por selvas y pantanos por colinas y cañadas para cazar unas cuantas ardillas o palomas silvestres. Nunca rehusaba ayudar a sus vecinos, aun cuando fueran las tareas más penosas, y era el primero en todas las reuniones de la comarca para desgranar las mazorcas de maíz o construir cercos de piedra. Las mujeres de la aldea le ocupaban también para sus correrías o para ciertos trabajillos de poca monta que sus pocos amables maridos no querían desempeñar. En una palabra, Brip estaba siempre dispuesto a atender a los negocios de cualquiera de preferencia a los propios, cumplir con sus deberes domésticos o mirar por las necesidades de su granja, leer a punto menos que imposible. Declaraba, en efecto, que resultaba inútil trabajar en su propia alquería, era el más endiablado trozo de terreno de todo el país. Cualquier cosa que se emprendiera salía mal allí y saldría siempre, a pesar de sus esfuerzos. Los cercos se caían a pedazos continuamente. Su vaca se extraviaba y o se metía entre las coles. La mala hierba crecía de seguro más ligero en su finca que en cualquier otra parte. Llovía justamente cuando él tenía algo que hacer o campo abierto, de manera que si su propiedad se había desmoronado acre tras acre hasta quedar reducida un pequeño trozo para el maíz y las patatas, se debía a que era la granja de peores condiciones en toda la comarca. Sus chicos andaban tan garapientos y salvajes como si no tuvieran dueño. Su hijo, Brip, un rapazuelo vaciado en su mismo molde, prometía heredar con los vestidos viejos todas las disposiciones de su padre. Se le veía ordinariamente trotando como un potrillo a los talones de su madre, ataviado con un par de viejas polainas de su padre, las cuales procuraba mantener en alto sujetándolas con una mano, como llevan las señoras elegantes la cola del vestido cuando llueve. Rick Van Finkler era, sin embargo, uno de aquellos felices mortales de disposición fácil y bobalicona que toman el mundo descuidadamente, comen con la misma indiferencia pan blanco, pan moreno a condición de evitarse la menor molestia. Y preferían morirse de hambre con un penique a trabajar por una libra. Si lo hubieran dejado vivir a su manera, nada pediría la vida, sumido en beatitud perfecta, pero su mujer andaba siempre repiqueteándole los oídos con su incuria, su pereza y la ruina que atraía sobre su familia. Mañana, tarde y noche trabajaba su lengua sin cesar y cada cosa que él decía o hacía provocaba seguramente un torrente de doméstica elocuencia. Rip tenía solamente una manera de contestar a esas reprimendas que, en razón del continuo uso, había llegado a convertirse en hábito. Encogía los hombros, sacudía la cabeza y levantaba los ojos al cielo sin pronunciar una palabra. Esta mímica daba siempre lugar a una nueva andanada por parte de su mujer, de modo que se veía constreñido a reunir sus fuerzas y tomar el portante único recurso que queda en verdad al marido maltratado por su mujer. El único aliado con que contaba Rip en la familia era su perro, Wolf, tan maltratado como su amo, pues la señora Van Vinklot juzgaba a ambos compañeros de ociosidad y aún miraba a Wolf con malos ojos, considerándole culpable de los frecuentes extravíos de su dueño. La verdad es que desde todo punto de vista era Wolf un perro honorable y valeroso como el que más para corretear en los bosques, pero ¿qué valor puede afrontar el continuo y siempre renovado terror de una lengua de mujer? Apenas entraba Wolf en la casa decaía su ánimo y con la cola arrastrando por el suelo o enroscada entre las piernas se deslizaba con aire de ajusticiado mirando de reojo a la señora Van Vinklot y al menor blandir de la dama un palo de escoba o un cucharón volaba a la puerta con quejumbrosa precipitación. Las cosas iban de mal en peor para Rip Van Vinklot a medida que transcurrían los años de matrimonio El carácter desapacible nunca se suaviza con la edad y una lengua afilada es el único instrumento cortante que se aguda más y con más con el uso continuo. Por algún tiempo trató de consolarse en sus escapadas fuera de la casa frecuentando una especie de club perpetuo de los sabios filósofos y otros personajes ociosos del pueblo que celebraban sucesiones en un banco a la puerta de un pequeño mesón que ostentaba como muestra un rubicundo retrato de su majestad Jorge III. Acostumbraban a sentarse allí a la sombra durante los largos soñolientos días de verano repitiendo indolentemente las chipografías del vecindario o relatando inacapables historias sobre cualquier frioleda pero habría representado cualquier capital para los estadistas escuchar las profundas discusiones que a menudo tenían lugar cuando por casualidad algún viejo periódico tirado por cualquier transeúnte caía entre sus manos cuán solemnemente atendían a su contenido conforme iban desentrañándolo el maestro de escuela Derrick van Wummel doctor y vivar al chombrecillo que no se amedrentaba por la palabra más altisonante del diccionario y cuán sabiamente deliberaban sobre los acontecimientos públicos algunos meses después de realizados las opiniones de esta junta se sometían completamente al criterio de Nicolás Wetter patriarca de la aldea y propietarios del mesón a cuya puerta se sentaba de la mañana a la noche cambiando de sitio lo justamente indispensable para evitar el sol y aprovechar la sombra de un gran árbol que allí junto crecía de manera que los vecinos podían decirla ahora por sus movimientos con tanta exactitud como con un cuadrante verdad es que rara vez se le oía hablar pero en cambio fumaba su pipa constantemente sus admiradores que gran hombre carece de ellos le comprendían perfectamente y sabían la manera de interpretar sus opiniones cuando le discutaba algo de lo que se leía o refería podía observarse que fumaba con vehemencia lanzando frecuentes y furiosas bocanadas pero cuando estaba satisfecho arrancaba suaves y tranquilas inhalaciones emitiendo el humo en nubes plácidas y ligeras y aún algunas veces separando la pipa de sus labios y dejando que el humo se ondulara o la extremidad de su nariz movía gravemente la cabeza en señal de perfecta aprobación y también de esta fortaleza se vio desalojado el infortunado Rip por su agresiva mujer quien atacó repentinamente la paz de la asamblea haciendo polvo a todos sus miembros ni la augusta persona de Nicolás Véter quedó a salvo de la feroz lengua de la terrible arpía que le acusó de alentar a su marido en sus hábitos de ociosidad el pobre Rip se vio en fin en los umbrales de la desesperación su única alternativa para escapar del trabajo de la alquería y de los clamores de su mujer fue coger su fusil e internarse entre los bosques allí se sentaba a veces al pie de un árbol y compartía el goce de sus alforjas con Wolf con quien simpatizaba como compañero de miserias pobre Wolf acostumbraba a decir tu amá te da una vida de perros pero no te importe compañero que mientras yo viva no te faltará un fiel amigo Wolf movía la cola miraba de hito en hito al rostro de su dueño y si los perros pudieran sentir piedad creería yo verdaderamente que experimentaba en el fondo de su corazón un sentimiento recíproco al que expresaba su amo en un hermoso día de otoño en que llevaba a cabo una de sus largas correrías trepó Rip inconscientemente a uno de los puntos más elevados de las montañas Catskill perseguía su distracción favorita la casa de artillas y pequeñas soledades habían retumbado varias veces el eco de su fusil fatigado y jadeante se echó hacia la tarde al descansar en la cima de un verde montecillo cubierto de vegetación y que coronaba el borde de un precipicio a través de un claro entre los árboles podía dominar toda la parte baja del terreno en muchos kilómetros veía a la distancia lejos muy lejos el majestuoso Hudson deslizándose en curso potente y silencioso reflejando aquí y allá una nube púrpura una vela de alguna barquilla remolona adormilada entre su seno cristalino y perdiéndose al fin entre las azules montañas por el otro lado un día sus miradas en un valle profundo salvaje escabroso y desolado cuyo fondo estaba sembrado de fragmentos amenazadores de rocas alumbradas apenas por la refracción de los rayos del sol poniente por algún tiempo reposó Rip absorto en la contemplación de esta escena la noche caía gradualmente las montañas comenzaban a tender sus grandes sombras azules sobre el valle Rip comprendió que reinaría la oscuridad mucho antes de que pudiera regresar a la aldea y lanzó un hondo suspiro al pensamiento de afrontar la temida presencia de la señora Van Winkle cuando se preparaba a descender oyó una voz que gritaba a la distancia Rip Van Winkle Rip Van Winkle miró a su alrededor pero sólo pudo descubrir un cuervo cruzando la montaña en vuelo solitario creyó que había sido la ilusión de su fantasía e iniciaba de nuevo el descenso cuando hasta el idéntico grito atravesando el ambiente tranquilo de la tarde Rip Van Winkle Rip Van Winkle al mismo tiempo que Wolf erizando el lomo y lanzando un ladrido concentrado se refugiaba al lado de su amo mirando temerosamente al valle Rip sintió que una vaga aprehensión se apoderaba de su espíritu miró ansiosamente en la misma dirección y advirtió una figura extraña que avanzaba con dificultad en medio de las rocas inclinándose bajo el peso de cierto bulto que llevaba a sus espaldas Rip se sorprendió de ver a un ser humano en aquel lugar desierto y aislado pero juzgando que se pudiera ser alguien del vecindario necesitado de su ayuda se apresuró a brindarle su asistencia conforme se aproximaba se sorprendía más y más ante el aspecto singular del desconocido era un viejo pequeño y cuadrado de barba gris y cabellos ásperos y enmarañados vestía a la antigua usanza holandesa coleto de paño recogido a la cintura y varios pares de garzones el de encima muy ancho y adornado de hileras de botones a los costados y borlas en las rodillas llevaba al hombro un barril de que parecía lleno de licor y hacía señas a Rip para que se acercara y le ayudase a llevar su carga a pesar de sentirse tímido y desconfiado con respecto de su nuevo conocido obedeció Rip a su celo acostumbrado y sosteniéndole mutuamente treparon ambos por una estrecha garganta que parecía el lecho desecado de algún torrente mientras subían Rip oía de vez en cuando ruidos que retumbaban en ondulaciones como truenos lejanos y que parecían brotar de una profunda hondonada o hendedura mejor dicho entre inmensas rocas hacia las cuales conducía el áspero sendero que seguían Rip se detuvo por un momento mas por siguió luego su camino imaginando que el rumor provendría de alguna de aquellas pasajeras tempestades de lluvia que a menudo estallan en la altura introduciéndose por la hendedura llegaron a una cavidad semejante a un pequeño anfiteatro rodeado de precipicios perpendiculares sobre cuyas orillas tendrían grandes árboles sus ramas colgantes de manera que sólo podían vislumbrarse a trozos el cielo azul y las brillantes nubes de la tarde Rip y su compañero habían marchado en silencio durante todo el trayecto pues aun cuando el primero se maravillaba grandemente al conjeturar el objeto de acarrear un barril de licor en aquellas montañas agrestres había algo extraño e incomprensible en el desconocido que inspiraba temor y cortaba toda familiaridad al penetrar en el anfiteatro surgieron nuevos motivos de admiración en el centro de una planicie se veía un grupo de extraños personajes jugando a los bolos vestían de fantástica y extraña manera algunos llevaban casaca corta otros coleto con gran daca al cinto y la mayor parte ostentaban calzas enormes de estilo semejante a las del guía su aspecto era también peculiar uno tenía larga barba otro ancho y ojos pequeñitos de cerdo la cara del otro parecía constar únicamente de nariz y estaba coronada por un sombrero blanco de azúcar adornado de una bermeja cola de gallo todos llevaban barba de diversas formas y colores había uno que aparentaba ser el jefe era un viejo y robusto gentil hombre de aspecto curtido por la interperie llevaba casaca chorreara de encaje cinturón ancho y alfanje sombrero de copa alta adornado de una pluma medias rojas y zapatos con rosetas el conjunto del grupo recordaba a rip las figuras de cierto cuadro antiguo flamenco traído de holanda en tiempo de la colonización y que se conservaba en el salón de dominie van seik el párroco de la aldea lo que encontraba rip más extraño era que aun cuando indudablemente todos aquellos personajes trataban de divertirse conservaran tanta gravedad en su semblante un silencio tan misterioso y formaran en una palabra la partida de placer más melancólica que pudiera presentarse sólo interrumpía el silencio el ruido de los bolos de cuyo rodar repercutían los ecos a través de la montaña semejando el rumor ondulante de los truenos cuando rip y su compañero se acercaban los jugadores abandonaron súbitamente el juego y fijaron en el primero una mirada tan persistente tan sepulcral con tan singular y apagado semblante que sus rodillas se entrechocaron y el corazón le dio un vuelco dentro del pecho su compañero vacilaba entre tanto el contenido del barril en grandes jarras haciéndose señas de que sirviera la compañía rip obedeció trémulo y asustado bebieron ellos el licor en profundo silencio volviendo luego a su juego lentamente fueron desapareciendo el terror y las aprensiones de rip incluso se aventuró a probar el licor cuando nadie le miraba encontrando que tenía mucho del excelente sabor holandés sediento por naturaleza pronto sintió la tentación de repetir la prueba un trago provocaba otro trago e hizo que al fin a la jarra visitas tan reiteradas que sus sentidos se adormecieron sus ojos nadaron en sus órbitas su cabeza se inclinó gradualmente y quedó sumergido en profundo sueño al despertar se encontró en la verde hondonada donde vio por primera vez al viejo del valle se frotó los ojos era una brillante y hermosa mañana los pajarillos gorjeaban y revoloteaban entre la fronda el águila formaba círculos en las alturas y se respiraba la brisa pura de las montañas seguramente pensó rip no he dormido aquí toda la noche rememoró los sucesos antes de que el sueño le acometiera el hombre extraño con el barril de licor la hondonada de la montaña el agreste retiro entre las rocas la tétrica partida de bolos la jarra oh esa jarra esa condenada jarra pensó rip qué excusa daré a la señora van Winkle buscó en torno su fusil pero en vez de la limpia y bien engrasada escopeta de caza halló una vieja arma con el cañón obstruido por el polvo el gatillo cayéndose y la madera carcomida sospechó entonces que los graves fanfarrones de la montaña le habían jugado una mala pasada y embrencándole con su licor le habían rojado la escopeta Wolf había desaparecido también pero era posible que se hubiera extraviado persiguiendo alguna ardilla o alguna perdiz le silbó y llamó a gritos por su nombre pero en vano los secos repitieron su silbido y su llamada pero ningún perro apareció en la lontananza decidido regresar al lugar donde había estado retosando la noche anterior y si encontraba alguno de la partida reclamarle su perro y su fusil cuando se levantó se encontró con las articulaciones rígidas y faltó de su acostumbrada actividad estos lechos de montaña no me sientan bien pensó Rip y si de la broma me viene el reumatismo voy a pasar un lindo tiempo con la señora Van Finkel con bastante dificultad pudo llegar hasta el valle y encontró la garganta por donde él y su compañero subieron la víspera pero observó con gran estupor que espumaba allí un torrente saltando de roca en roca y llenando el valle de parleros murmullos trató sin embargo de ingeniárselas para trepar por los costados ensayando una fatigosa accesión a través de los matorrales de abedules sasafrases y arbustos de varias clases más difícil aún por la trepadora vid silvestre que lanzaba sus espirales o tijereta de árbol a árbol tendiendo una especie de red en el camino por fin llegó al sitio donde las rocas de la hondonada se abrían para llevar al anfiteatro pero no quedaba rastro de semejante abertura las rocas presentaban un muro alto e impenetrable sobre el cual se despeñaba el torrente en capas de rizada espuma para caer luego en una ancha y profunda cuenca oscurecida por las sombras de la selva circulante aquí el pobre Rip se vio obligado a detenerse llamó a su perro y silbó una y otra vez pero sólo obtuvo en respuesta el grasnido de una bandada de cuervos holgazanes solazándose en lo alto de un árbol seco que se proyectaba sobre un asoleado precipicio desde el cual seguros en su elevación parecían espiar lo que pasaba abajo y mofarse de las perplejidades del pobre hombre ¿qué podía ser? la mañana transcurría rápidamente y Rip se sentía hambriendo por la falta de su desayuno le apenaba abandonar su perro y su fusil temblaba ante la idea de encontrarse con su mujer pero no podía morirse de hambre entre los montes sacudió la cabeza echó al hombro la vieja escopeta y con el corazón lleno de angustia y de aflicción enderezó los pasos al hogar acercándose a la aldea encontró a varias personas a quienes no reconocía lo cual le sorprendía un poco pues siempre había creído conocer a todo el mundo los alrededores de la comarca los vestidos que llevaban eran también de estilo diferente al que estaba el acostumbrado todos le observaban con igual demostración de sorpresa y apenas fijaban en sus miradas se llevaban invariablemente la mano a la barba la repetición unánime de este gesto indujo a Rip a hacer el mismo movimiento en forma involuntaria y ¿cuál no sería su estupor al darse cuenta de que su barba tenía treinta centímetros de largo se acercaba a los arrabales de la aldea una turba de chiquillos extraños corría tras él haciendo burla y señalando su barba gris los perros ladraban también a su paso y no podía reconocer entre ellos a ninguno de sus antiguos conocidos todo el pueblo estaba cambiado era más grande y más populoso había hileras de casas que él jamás había visto y habían desaparecido sus habituales guaridas se veían nombres extraños sobre todas las puertas y rostros extraños en todas las ventanas todo era extraño en una palabra sus ideas comenzaban ya a abandonarle principiaba a recelar que tanto él como el mundo que le rodeaba estaban hechizados evidentemente este era su pueblo natal el mismo que abandonó la víspera allí estaban las montañas Katskill allí a corta distancia se deslizaba el plateado Hudson las colinas y cañadas jupaban exactamente el mismo lugar donde siempre estuvieran pero Rip se hallaba tristemente perplejo esa jarra de anoche pensaba esa jarra esa jarra de licor ha dejado vacío mi pobre cabeza con alguna dificultad encontró el camino de su propia casa hacia la cual se aproximaba con silencioso pavor esperando oír a cada instante la voz chillona de la señora Van Winkle todo estaba arruinado el techo cayéndose a pedazos las ventanas destrozadas y las puertas fuera de sus godnes un hambriento perro algo parecido a Wolf andaba horoneando por allí Rip lo llamó con el nombre de su perro mas el animal cruyó enseñando los dientes y escapó esto fue una herida dolorosa en verdad aún mi perro me olvidado sollozó el pobre Rip penetró en la casa que a decir verdad mantenía siempre en meticuloso orden la señora Van Winkle aparecía ahora vacía tétrica y en apariencia abandonada tal desolación se sobrepuso a sus temores conchugales y llamó en alta voz a su mujer y a sus hijos las desiertas piezas resonaron un momento con sus voces y luego quedó todo nuevamente silencioso se apresuró a salir y se dirigió rápidamente a su antiguo refugio el mesón de la aldea pero éste también había desaparecido en su lugar se veía un amplio y desvencijado edificio de madera con grandes y destartaladas vidlieras rotas alguna teya y recompuestas con genaguas y sombreros viejos el cual ostentaba pintado sobre la puerta un rótulo que decía hotel unión de jonathan doltil en vez del gran árbol que cobijaba con su sombra silencioso y menudo mesonero holandés de otros tiempos se alzaba ahora una larga y desnuda pértiga con algo semejante a un gorro rojo de dormir en su extremidad superior y de la cual se desprendía una bandera de rayas y estrellas en singular combinación cosas todas extrañas e incomprensibles reconoció el letrero sin embargo y la ropicunda faz del rey jorge debajo de la cual había saboreado pacíficamente tantas pipas pero aún la figura se había metamorfoseado de manera singular la chaqueta roja se había convertido en azul y ante ceñía una espada en lugar del cetro la cabeza estaba provista de un sombrero de tres picos y debajo del retrato se leía en grandes caracteres general Washington como de costumbre había una multitud de gente delante de la puerta pero Rip no podía reconocer a nadie aún el espíritu del pueblo parecía cambiado se oían a carerodas y ruidosas discusiones en lugar de las flemáticas y soñolientas pláticas de otros tiempos buscaba en vano al sabio Nicolás Féder con su ancho rostro su doble papada y su larga y hermosa pipa lanzando nubes de humo en vez de discursos ociosos o al maestro de la escuela Van Bumel impartiendo en la concurrencia el contenido de antiguos periódicos en lugar de ellos un flaco y vilioso personaje con los bolsillos llenos de proclamas pero oraba convenencia sobre los derechos de los ciudadanos las elecciones los miembros del congreso la libertad bunker hill los héroes del 76 o otros tópicos que resultaban una perfecta jerga babilónica para el trasnortado Van Binker la aparición de rip con su inmensa barba gris su escopeta mohosa su exótica vestimenta y un ejército de mujeres y chiquillos siguiéndole atrajo muy pronto la atención de los políticos de la taberna se amontonaron a su alrededor mirándole con gran curiosidad de la cabeza los pies el orador se abalanzó hacia él y llevándole a un costado inquirió de qué lado había dado su voto rip quedó estupefacto otro pequeño y atareado personaje cogiéndole del brazo y alzándole de puntilla le preguntó al oído demócrata o federal rip se veía igualmente perdido para comprender esa pregunta cuando un sabiondo pomposo y viejo caballero con puntiagudo sombrero de tres picos se abrió paso entre la muchedumbre apartándola con los codos a derecha e izquierda y plantándose delante de rip pan vincle con un brazo en jarras y descansando el otro en su vara con ojos penetrantes y un agudo sombrero amenazador preguntó con tono austero como si quisiera ahondar hasta el fondo de su alma qué motivo le traía a las elecciones con fusil al hombro y una multitud a sus huellas y si intentaba por acaso provocar una insurrección en la villa mísero de mí caballero exclamó rip con desmayo yo soy un pobre hombre tranquilo un habitante del lugar y un vasallo leal de su majestad a quien Dios bendiga aquí estalló una protesta general de los concurrentes un conservador un conservador un espía un emigrado dadle fuerte afuera con gran dificultad pudo restablecer el orden en el pomposo caballero del sombrero de tres picos y asumiendo tal gravedad que produjo arrugas por lo menos en su entresejo preguntó de nuevo al incógnito criminal el motivo que le traía y a quien andaba buscando por el pueblo el pobre hombre aseguró humildemente que venía simplemente en busca de algunos de sus vecinos que acostumbraban a parar en la taberna bueno y quiénes son ellos nombradlos Rip meditó un momento e inquirió luego ¿dónde está Nicolás Béder? hubo un corto silencio hasta que un viejo replicó con voz débil y valvociente Nicolás Béder vaya si murió y está enterrado hace dieciocho años una lápida de madera lo testivionaba en el cementerio de la iglesia pero se gastó también y ya no existe ¿dónde está Brom Dutcher? oh se fue al ejército al principio de la guerra algunos dicen que murió en la toma de Standing Point otros que se ahogó en la horazca al pie de Antunnaus yo no podía decirlo sólo sé que nunca volvió aquí ¿dónde está Van Bummel el maestro de la escuela? se fue también a la guerra se convirtió en un gran general y está ahora en el congreso el corazón de Rip desfallecía al escuchar tan tristes nuevas de su padre y de sus amigos y encontrarse de repente tan solo en el mundo las respuestas le impresionaban también por el enorme lapso que encerraban y por los temas de que trataban y que él no podía comprender la guerra el congreso Standing Point no tuvo valor de preguntar por sus otros amigos pero gritó con desesperación ¿nadie conoce aquí a Rip Van Bummel? oh seguramente Rip Van Bummel está allí recostado contra el árbol Rip miró en la dirección indicada y pudo contemplar una exacta reproducción de sí mismo como cuando fue a la montaña tan holgazán como él al parecer e indudablemente harapiento al mismo grado el pobre hombre quedó del todo confundido dudaba de su propia identidad y si sería el Rip Van Bummel o cualquier otra persona en medio de su extravío el hombre del sombrero de tres picos se adelantó y le preguntó quién era y cómo se llamaba solo Dios lo sabe exclamó al cabo de su entendimiento yo no soy yo mismo soy alguna otra persona no estoy allá no ese es alguien que se ha metido dentro de mi piel yo era yo mismo anoche pero me quedé dormido en la montaña y allí me cambiaron mi escopeta y me han cambiado todo yo mismo estoy cambiado y no puedo decir siquiera cuál es mi nombre y quién soy yo a estas palabras los circunstantes comenzaron a cambiar entre sí miradas significativas sacudiendo la cabeza guiñando los ojos y golpeándose la frente con los dedos corrió también el borbullo sobre la conveniencia de asegurar el fusil y aún al viejo personaje para evitar que hiciera algún daño ante cuya suposición el sabilondo caballero del sombrero de tres picos se retiró con marcada precipitación en tan crítico momento una fresca y hermosa joven avanzó entre la multitud para echar una ojeada al hombre de la barba gris llevaba en sus brazos un rollizo chiquillo que asustado con el extranjero rompió a llorar dijo la joven calla tonto el viejo no te hará ningún daño el nombre del niño el aspecto de la madre la entonación de su voz todo despertó en Rip and Binkle un mundo de recuerdos ¿cómo os llamáis buena mujer? preguntó Judith Cartinier ¿cómo se llama vuestro padre? ah, pobre hombre se llama Rip Van Binkle pero hace veinte años que salió de casa con su fusil y jamás regresó ni hemos sabido de él desde entonces su perro volvió solo a casa y nadie podría decir si mi padre se mató o si los indios se lo llevaron yo era entonces una chiquilla a Rip solo le quedaba una pregunta por hacer y la propuso con voz desfallecida ¿dónde está vuestra madre? oh ella murió poco después se le rompió una arteria mientras disputaba con un buhonero de Nueva Inglaterra aquello era una gota de alivio a su entender el buen hombre no pudo contenerse por más tiempo cogió a su hija y al niño entre sus brazos y entonces exclamó yo soy tu padre el Rip Van Winkle joven de otros tiempos y ahora el viejo Rip Van Winkle nadie reconoce al pobre Rip Van Winkle todos quedaron atonitos hasta que una viejecilla trémula atravesó la multitud y poniéndole la mano sobre la ceja le examinó por debajo el rostro por un momento exclamando enseguida seguro que es Van Winkle el mismo en cuerpo y alma bienvenido al pueblo viejo vecino decidnos dónde habéis estado metido estos veinte años rápidamente refirió Rip su historia que los veinte años transcurridos se reducían para él a una sola noche los vecinos le miraban con asombro al escucharla algunos intercambiaban guiños y se burlaban mientras el pomposo caballero del sombrero de tres picos que regresó al campo de acción tan pronto como la alarma hubo pasado curvando hacia abajo las comisuras de los labios sacudía la cabeza sacudimiento de duda que se hizo entonces general en la asamblea decidió consultar con el viejo Peter Van Den Brunk a quien se hacía avanzar por la carretera era descendiente del historiador del mismo nombre que escribió una de las primeras crónicas de la provincia Peter era el más antiguo de los habitantes de la aldea y muy versado en todos los acontecimientos maravillosos y tradicionales del vecindario reconoció a Rey Van Winkle inmediatamente y corroboró su relato de la manera más satisfactoria aseguró a la asamblea que era un hecho establecido por su antepasado el historiador que en las montañas Katjaquil habían estado pobladas siempre de seres extraños se afirmaba igualmente que el gran Henry Hudson descubridor del río y de la comarca celebraba allí una especie de velada cada veinte años con toda la tripulación de la Half Moon siéndole dado así al reconocer los lugares donde se realizaron sus hazañas y mantener ojo alerta sobre el río y la gran ciudad llamados por su nombre declaró que su padre le había visto una vez vistiendo sus antiguos trajes holandeses y jugando a los bolos en una cueva de la montaña y que él mismo había oído una tarde el eco de las bolas resonando como lejanas detonaciones de truenos en resumen la compañía se disolvió volviendo al asunto más importante de la elección la hija de Rip se lo llevó a casa a vivir con ella tenía una linda casita bien amueblada y por marido a un fornido y jovial granjero a quien recordaba a Rip como uno de los pilluelos que acostumbraban a encaramarse a sus espaldas en cuanto al hijo y heredero de Rip la copia de su padre que pareció reclinado contra el árbol estaba empleado como mozo de la granja pero mostraba una disposición hereditaria para entender a cualquier otra cosa que preferencia a su labor Rip reasumió entonces sus antiguos hábitos y correrías encontró pronto muchos de sus contemporáneos aunque bastante averiados para los estragos del tiempo prefiriendo entablar amistades entre la nueva generación de la cual a poco llegó a ser el favorito no teniendo ocupación en la casa y habiendo alcanzado la edad feliz en que el hombre puede ser holgazán impunemente ocupó de nuevo su lugar en el banco a la puerta del mesón donde era reverenciado como uno de los patriarcas de la aldea y como crónica viviente de la época anterior a la guerra transcurrió algún tiempo antes de que pusiera el corriente de la chismografía del vecindario o llegara a comprender los extraños acontecimientos que se habían desarrollado durante su sueño la guerra de la revolución como arrojó el país el yugo de la vieja Inglaterra y como era que en vez de ser vasallo de su majestad se había convertido en ciudadanado libre de los Estados Unidos en realidad Ripp no era político las transiciones de estados e imperios le hacían muy poca mella pero existía cierta clase de despotismo bajo el cual había gemido largo tiempo el gobierno de las faldas felizmente aquello había terminado había escapado al yugo matrimonial y podía ir y venir por todas partes sin temor a la tiranía de la señora Van Winkle cada vez que se mencionaba este nombre sin embargo Ripp sacudía la cabeza se encogía de hombros y levantaba los ojos al cielo lo cual podía tomarse tanto como expresión de resignación a su suerte como de alegría por su liberación solía contar su historia a todos los extranjeros que se hospedaban en el hotel del señor Dulite pudo notarse al principio que la relación difería cada vez en varios puntos lo que se debía indudablemente a su reciente despertar pero al fin se fijó exactamente en la forma que acabo de relatar y no había hombre mujer o niño en todo el vecindario que no se la supiera de memoria algunos afectaban siempre dudar de su veracidad insistiendo en que Ripp no había estado en sus cabales y que respecto de este punto siempre desvariaba los viejos holandeses sin embargo le daban casi unánimamente pleno crédito aún hoy pueden verse oír tempestades de truenos que estallan ciertas tardes de verano en los alrededores de la montaña Catskill sin decir que Henry Hudson y su tripulación están jugando su partida de bolos y es el deseo general de los maridos del pueblo maltratados por su mujer cuando la vida les resulta muy pesada obtener algunos tragos de la jarra del piedechor de Ripp Van Winkle Nota Alguien podría creer que el cuento que hemos leído hubiera sido inspirado al señor Dicke Boker por la leyenda alemana acerca del emperador Federico de Rockbar y la montaña Keith Houser La nota adjunta sin embargo que escribió como apéndice a este cuento demuestra que es un hecho absolutamente verídico narrado con su habitual fidelidad La historia de Ripp Van Winkle parecerá increíble a muchas personas mas a pesar de todo le doy entero crédito porque sé que los alrededores de nuestras viejas colonias solantesas han sido teatros de muchos sucesos y apariciones maravillosas verdaderamente verdaderamente he oído en las ciudades de las riberas del Hudson historias más inverosímiles que la presente las cuales estaban demasiado bien autorizadas para permitirse alimentar la menor duda yo mismo he hablado varias veces con Rippan Winkle quien era un hombre anciano y venerable la última vez que lo vi y tan perfectamente racional y lógico desde todo de punto de vista que no creo que ninguna persona de conciencia rehusara dar crédito a su historia he visto también un certificado al respecto otorgado ante el tribunal de la comarca y firmado con una cruz de la propia mano del juez por tanto la historia se encuentra fuera de toda posibilidad de duda con de diapos la captain va a Gracias por ver el video.